Ahí está. Ey, loco, ¿no vas a hablar o qué? Ah, mirá el chalico. Mirá el chalico. ¿Me mostré el chalico? Ah, mirá quiénes son. ¿Querés saber la verdad o querés saber la mentira? Ven ahí, güey, apurote a la verga. Pero pará que estoy hablando con tu jefe, tranquilo. ¿Con quién? Con tu jefe, este muchacho. Un vergazo, el pendejo. ¿Ven tu jefe? ¿Qué? ¿Te cuento? Pero pará. Espérate, espérate, que me diga que, a ver qué. Te cuento. ¿Qué jefe está? Uy, solo, tal y pendejo. Te cuento para quién trabajo. Cuéntame, cuéntame. O te cuento lo otro. Que tengo algo para contarte. Tengo algo para contarte también. A ver, ¿qué? Dos cosas. Trabajo para el chapulín colorado. Otra. Madre, puto. Ahí está, sin gracia su madre. Y no contaban con mi astucia. Te quería despedir mi compiame y te quería despedir a la verga. Sin gracia su madre, puto.